Yo soy el Padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde, pues, juntos meditamos y aprendemos de la Palabra de Dios. Y bueno, pues es como todos los martes, hacemos la lección divina, que es la lección divina, la lectura creyente de la Palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él, dejarnos transformar por Él. Y los pasos de la lección divina es lectura, digo, invocación al Espíritu Santo, luego viene la lectura, después la meditación, luego viene la oración, la contemplación y el compromiso. Estos son los pasos que se hacen en la lección divina. Y nosotros, pues, lo hacemos la medida de lo posible por el espacio tan corto que tenemos, pero es al menos para que ustedes, pues, vayan teniendo este deseo, esta hambre de la Palabra de Dios y este alimento también. El primer momento lo vamos a hacer con una oración que es invocar al Espíritu Santo. Señoras, que con mi entrada entren la bendición y la santificación, así como bendijiste las casas de Abraham, de Isaac y de Jacob, que del fruto del trabajo tengan su sustento, para que en medio de himnos de alabanza te sirvan en sus hermanos y sean transformados por la fuerza de tu Espíritu. Sean dóciles a tu amor, a tu voluntad, para que vivan siendo testigos de tu amor, de tu resurrección, de tu poder y de tu misericordia. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación. Vamos a la lectura. En la lectura, que son varios momentos dentro de la lectura, hacemos lo que se llama, la pregunta es qué dice el texto, tratar de entender qué es lo que dice nuestro texto. Y bueno, tenemos la primera lectura que la tomamos del misal, o sea, las lecturas que se van a leer el día de hoy. Y ahí aparece en sus pantallas, es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 al 37. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común, y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas, los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Y luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. José Levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo. Lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Este es nuestro texto. Si se dan cuenta, pues no es muy grande, es relativamente poco, pero pues es el que vamos a nosotros a leer. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer a través de la Biblia. En este caso, ya tengo aquí la Biblia de Strombinger, la Biblia comentada de Strombinger. Creo que es alemán. Y bueno, después él vivió y ejerció su ministerio, monseñor, en Argentina. Entonces, Hechos 4, 32 al 37. Lo leemos nuevamente ahora de esta Biblia. Y dice así. La multitud de los fieles tenía un mismo corazón y una misma alma. Y ninguno decía ser suya propia cosa alguna de las que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran fortaleza los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Jesús y gracia abundante era sobre todos ellos, porque no había entre ellos persona pobre. Pues todos, cuando poseían campos o casas, los vendían. Traían el precio de las cosas vendidas y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se distribuía a cada uno según la necesidad que tenía. Así también José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, lo que significa hijo de consolación, Levite y natural de Chipre, tenía un campo que vendió y cuyo precio lo poniéndolo a los pies de los apóstoles. Bueno, este es nuestro texto de estudio. Ahora vamos a ver qué se encuentra antes, qué se encuentra después de nuestro texto, para poder ubicar mejor nuestro contexto. Lo voy a leer todo el capítulo 4, porque creo que es muy enriquecedor, para ver, son los primeros, las primeras situaciones dentro de la iglesia primitiva, la primera iglesia, de la iglesia que fue fundada por Cristo y que los apóstoles continuaron. Vamos a leerlo desde el versículo 1, dice, Mientras estaban hablando al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el capitán del templo y los saduceos, indignados de que se enseñase al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos, sin embargo, de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones llegó a ser de cinco mil. Y acaeció que al día siguiente se congregaron en Jerusalén los jefes de ellos, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y los que eran del linaje de los príncipes de los sacerdotes. Los pusieron en medio y les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, Príncipes del pueblo y ancianos, si nosotros hoy somos interrogados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, por virtud de quien haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios ha resucitado entre los muertos, por él se presenta sano este hombre delante de vosotros. Esta es la piedra que fue desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y no hay salvación en ningún otro, pues debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres por medio de cual podamos salvarnos. Viendo ellos el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras e incultos, se admiraron y cayeron en la encuentra de que habían estado con Jesús. Por otra parte, viendo al hombre que había sido sanado de pie en medio de ellos, nada podían decir en contra. Mandaron entonces que saliesen del cinedrio y deliberaron entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Pues se ha hecho por ellos un milagro evidente, notorio, a todos los habitantes de Jerusalén y no lo podemos negar. Pero a fin de que no se divulgue más en el pueblo, amenacémoslos para que en adelante no hablen más en este nombre a persona alguna. Los llamaron y pues les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad vosotros si es justo delante de Dios, obedeceros a vosotros más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y así los despacharon, amenazándoles, mas no hallando cómo castigarlos por temor del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Pues era de más de cuarenta años el hombre quien se había obrado esta curación milagrosa. Puestos en libertad, llegaron a los suyos y les contaron cuántas cosas les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Ellos, al oírlo, levantaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo cuanto en ellos se contiene. Tú, el que mediante el Espíritu Santo por boca de David, nuestro padre y siervo, dijiste, ¿por qué se han alborotado las naciones y los pueblos han forjado cosas vanas? Levantaronse los reyes de la tierra y los príncipes se han coligado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente se han juntado en esta ciudad contra Jesús, su santo y siervo, a quien Tú ungiste, Herodos y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que Tu mano y Tu designio habían determinado que se hiciese. Ahora pues, mira las amenazas de ellos y da a Tus siervos que prediquen con toda libertad Tu palabra, extendiendo Tu mano para que se hagan curaciones, prodigios y portentos por el nombre de Jesús, el santo siervo Tuyo. Acabada la oración, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban con toda libertad la palabra de Dios. Entonces, este es nuestro texto anterior. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues, el desenlace de esos, de ese milagro que se dio entre, que se dio con Pedro y Juan y el Tuyido de nacimiento, nombre de más de 40 años Tuyido, porque así había nacido. y como los amonestan para que se callen y ellos dicen no podemos hacerlo y se ponen después, comparten las maravillas que vieron, comparten las maravillas y como por segunda vez hay un movimiento del Espíritu Santo fuerte con todos los que estaban en ese lugar. Esto es lo que sucedió antes. Ahora vamos a ver qué es lo que se da este ahorita. ¿Sale? O sea, nuestro texto de estudio. Seguimos. Esto es ya nuestro texto. Ya leímos lo que se encuentra antes. Dice, la multitud de los fieles tenía un mismo corazón y una misma alma y ninguno decía ser suya propia cosa alguna de las que poseía, sino que tenía todas las cosas en común y con gran fortaleza los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y gracia abundante era sobre todos ellos porque no había entre ellos persona pobre pues todos cuanto poseían campos o casas los vendían, traían el precio de las cosas vendidas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según la necesidad que tenía. Así también José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé lo que significa hijo de consolación levita y natural de Chipre tenía un campo que vendió y cuyo precio trajo poniéndolo a los pies de los apóstoles. ahora vamos a ver qué es lo que está después de nuestro texto un hombre llamado Ananías con Záfira su mujer vendió una posesión pero lo tuvo parte del precio con acuerdo de su mujer y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles más Pedro dijo Ananías como es que Satanás ha llenado tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo reteniendo el valor del campo quedándote con él no era tuyo y a un vendido no quedaba el precio a tu disposición porque urdiste tal cosa en tu corazón no has mentido a los hombres sino a Dios al oír Ananías estas palabras cayó en tierra y expiró y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo supieron luego los jóvenes se levantaron lo envolvieron y sacándolo fuera le dieron sepultura sucedió entonces que pasadas como tres horas entró su mujer sin saber lo que había lo acaecido a la cual Pedro dirigió la palabra dime es verdad que vendisteis el campo en tanto si respondió ella en tanto entonces Pedro le dijo porque os habéis concertado para atentar al espíritu del señor he aquí a la puerta a los pies de aquellos que enterraron a tu marido y te llevarán también a ti al momento ella cayó a sus pies y expiró con que entraron los jóvenes la encontraron muerta y la llevaron para enterrarla junto a su marido y se apoderó gran temor de toda la iglesia de todos los que oyeron tal cosa bueno este es nuestro texto posterior o sea en el primero se habla de las características en el texto se habla de las características de la primera comunidad y como Bernabé va a dar todo lo que tiene porque así quiso y luego viene a nuestro texto posterior dos personajes Ananías y Zafria un matrimonio que quieren hacer lo mismo pero bueno vamos a decir que lo vendimos en tanto pero realmente lo vendimos en más y nos quedamos con eso más para nosotros el problema no es eso el problema es que hayan dicho que hayan vendido todo eso y que todo lo pusieron para Dios entonces ahí es donde viene pues este engaño ok hasta aquí es lo que sería nuestro texto nuestra ubicación del texto que dice antes que dice después de nuestro texto ahora vamos a versículo por versículo versículo 32 dice la multitud de los fieles tenía un mismo corazón y una misma alma y ninguno decía ser suya propia cosa alguna de las que poseía sino que tenía todas las cosas en común hasta aquí nuestro versículo 32 y tenemos una nota al pie de página de este versículo 32 que dice sobre el comunismo entre paréntesis entre comillas de la iglesia de Jerusalén véase 2.44 y nota aquel comunismo era fruto de la caridad fraterna mientras el moderno o sea el moderno comunismo trae su origen del odio de las clases y la injusticia social y nos manda a Mateo 6.33 donde Jesús enseña el único modo de que se restablezca el orden económico no ciertamente por obra del hombre como lo pretende con incorregibles incorregibles fracasos la suficiencia humana sino por obra de la activa providencia divina como promesa de Dios a la fidelidad con que lo busquemos primero a él muy bien vamos a ver el número 2.42 sale y lo vemos aquí en nuestra Biblia físicamente y buscamos Hechos 2.44 no perdón Hechos 2.44 estamos en Mateo Mateo ya estamos aquí en Hechos 2.44 aquí estamos a ver si aparece ahí en pantalla no está bien todos los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en común vamos a ver la nota 2.44 que nos dice dice todo lo tenían en común se ayudaban mutuamente con plena caridad fraterna y vendían sus propiedades si eran necesarias para poder socorrer a los pobres esta comunidad voluntaria nada tiene que ver con lo que hoy se llama comunismo era un fruto del libérrimo del fraterno era fruto libérrimo libérrimo espero no hay faltó la i libérrimo del fraternal amor que unía a los discípulos de cristo en un solo corazón y en una sola alma de hechos 4.32 según las ansias que el divino maestro había expresado a su padre cuando dice juan 17 11 y ellos mismos ya que como observa admirablemente san agustín únicamente la caridad distingue a los hijos de dios de los hijos del diablo todo el valor sobrenatural y toda la eficacia social de aquella vida le venía de esa espontaneidad como se ve en el episodio de Ananías y Záfira el padre Murillo sacerdote jesuita comprueba en un célebre estudio histórico teológico el triste enfriamiento que ha sido que ha ido sufriendo la fe y la caridad desde los tiempos apostólicos en cuanto a las perspectivas futuras véase lo que dice Jesús en Mateo 24 12 y Lucas 18 8 bueno aquí estamos viendo entonces si hay una especie de común unión un comunismo pero no socialista no del tipo que se maneja en la actualidad sino del amor de la caridad del deseo de servir al otro de acuerdo a sus necesidades oye pues es el hecho de que tú vas en la calle y ves que alguien tiene está desnudo y tú traes una chamarra una camisa además pues oye vas y te la quitas estás compartiendo lo que tienes nada más que aquí ya era no solamente uno sino comunidad era una comunidad que hacía eso para socorrer las necesidades y me llama mucho la atención la nota que pone el padre este monseñor Strombinger sobre este elemento que nos está haciendo referencia a ver si lo quieres volver a poner nos está haciendo referencia a cómo se ha dado esta división entonces todo lo que tenían en común se ayudaban mutuamente con plena caridad fraterna y vendían sus propiedades si eran necesarias para poder socorrer a los pobres como Bernabé en el capítulo 4 versículo 37 tiene su campo y lo vende esta comunidad voluntaria o sea aquí hay otro aspecto importante del comunismo o del que nos maneja no esto es obligatorio te quitan o sea es forzoso el gobierno lo impone aquí era voluntario o sea vemos las diferencias que se puede dar ok seguimos y dice esta comunidad voluntaria nada tiene que ver con lo que hoy se llama comunismo era un fruto libérrimo del fraternal amor que unía a los discípulos de Cristo en un solo corazón y en una sola alma Hechos 4.32 que lo habíamos leído que forma parte de nuestro texto según las ansias que el divino maestro había expresado a su padre Juan 17.11 vamos a buscar donde lo veo es que no quiero que se me pierda bueno voy a poner una pluma Juan 17.11 vamos a ver Juan 17 11 15 16 17 Juan 17 11 ok aquí está dice así yo no estoy yo no estoy ya en el mundo pero estos quedan en el mundo mientras que yo me voy a ti Padre Santo por tu nombre que tú me diste guárdalos para que sean uno como somos nosotros o sea esta unidad que refiere Jesús que debe de tener la primera comunidad una unidad que se traduce en eso dice expresado a su padre ya vimos Juan 17.11 y a ellos mismos Juan 13.34 y siguientes Juan 13.34 Juan 14.13.34 aquí está fíjense estamos entendiendo este aspecto de este comunismo pero no el comunismo de los de Unión Soviética ni de este Cuba ni de Venezuela ni siquiera el que quieren implementar aquí os doy un mandamiento nuevo que os améis unos a otros para que así como yo os he amado vosotros también os améis unos a otros en esto reconocerán todos que sois discípulos míos si tenéis amor unos por otros y este amor se traduce en caridad la caridad que debemos de tener como cristianos ok ay ya perdí lo perdí lo perdí bueno déjenme volverlo a buscar hechos de los apóstoles cuatro ok cuatro hechos de los apóstoles cuatro treinta y dos cuatro treinta y dos sí aquí estamos estamos en estamos leyendo es sí cuatro treinta y dos ok estamos leyendo la nota de cuatro treinta y dos que nos mandó a su vez a leer a ver este a ver si vemos la nota donde sacamos todo esto dice ahí aparece sobre el comunismo de la iglesia de jerusalén ve hace dos cuarenta y cuatro ya lo leímos aquel comunismo era fruto de la caridad fraterna mientras el moderno trae su origen del odio de las clases y la injusticia social o sea la injusticia social ¿por qué? porque se tiene mucho y no se comparte nada no a manera como lo quieren hacer le quieren quitar a los ricos a fuerzas para dárselo a los pobres y mantener a los pobres a consta de los ricos y bueno y quitar a la clase ese es un odio de clases no es una caridad verdadera y esto es lo que jesús nos propone y la iglesia quiere vivir aunque también nos dice un señor que se ha perdido a lo largo del tiempo y nos manda a mateo seis treinta y tres aquí aparece mateo seis treinta y tres dice lo siguiente treinta y tres acá está buscad pues primero el reino de dios y su justicia y todo eso se os dará por añadidora cuál es el reino de dios y su justicia primero dejarte amar por él para que tú puedas amarlo a él y de así amar a tu prójimo ok regresamos la nota al pie de página entonces dice aquel comunismo fruto de la caridad fraterna mientras el moderno trae su origen del odio de las clases y la injusticia social donde jesús enseña el único modo de que se restablezca el orden económico no ciertamente por obra del hombre como lo pretende con incorregibles fracasos la suficiencia humana sino por obra de la activa providencia divina como promesa de dios a la fidelidad con que lo busquemos primero entonces aquí nos hace precisamente voy a poder vivir mejor si yo entiendo que es por consecuencia de vivir la providencia divina y la providencia divina a veces creemos que es nada más casa, vestido y sustento sí pero es también todo lo necesario para alcanzar la vida eterna entonces esa providencia divina que me lleva a poder compartir y a poder dar al prójimo si pero es porque lo buscamos primero a él no porque busquemos a los demás o que busquemos una condición de quitar a los ricos para dárselo a los pobres un tipo Robin Hood si que pues obviamente si hay mucha injusticia social si hay mucha pero el mundo el hombre quiere hacerlo a su manera quiere imponerlo el la la el capitalismo lo impone una disque justicia el socialismo disque una justicia social muy bien vamos al versículo la nota al pie de página del versículo 33 versículo 33 dice así y con gran fortaleza los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor y gracia abundante era sobre todos ellos versículo 33 la nota al pie de página aquí dice he aquí la raíz de la vida ejemplar de los cristianos de Jerusalén por la gracia nos convertimos en miembros vivientes de Cristo dice el concilio de Trento Cristo derrama continuamente su virtud en los justos como la cabeza lo hace con los miembros y la vid con los sarmientos dicha virtud procede siempre a sus buenas obras las acompaña y las sigue dándoles un valor sin el cual en modo alguno podrían resultar del agrado de Dios ni meritorias fíjense que interesante aquí la gracia abundante quiere decir que lo que mueve al hombre no es el buen corazón no es el sentimiento bonito sino que la gracia de Dios la vida de gracia que es ese impulso ese amor que Dios pone en el corazón del hombre para hacer lo que tenemos que hacer entonces aquí dice que la raíz de la vida ejemplar de los cristianos de Jerusalén es la vida de gracia lo que mueve a un verdadero cristiano es la gracia o sea estar en gracia y agradar a Dios no es la emoción no es la gana no es las buenas intenciones que no se demerita pero nosotros sabemos lo que significa movernos por gana por intenciones por deseos por pensamientos por muchas situaciones así que no son ni deben de ser como Dios no la está está ahí en esa en esa condición es importante entender lo que tenemos que hacer lo que tenemos que vivir ok entonces la gracia es la vida ejemplar de los cristianos y por eso en la gracia nos transformamos en algo nos transformamos en miembros vivientes de Cristo somos parte de un cuerpo que tiene vida y esta vida se traduce en acciones en amor en caridad y desde el concilio de Trento lo va a decir Cristo derrama continuamente su virtud en los justos o sea en aquellos que viven la gracia que están buscando agradar como cabeza de nosotros tiene que ser Cristo como la cabeza lo hace con los miembros y la vid con los sarmientos la virtud que precede siempre a sus buenas obras dicha virtud precede siempre a sus buenas obras las acompaña y las sigue ¿sí? ¿qué virtud? la gracia entonces la virtud precede o sea lo que te mueve hacerlo cuando lo haces y después que lo haces lo que te está moviendo es la gracia las acompaña y las sigue dándoles un valor sin el cual en modo alguno podría resultar del agrado de Dios ni meritorias si no es desde la gracia no es funcionable si se puede hacer muchas cosas a un estado en pecado mortal y el mismo Jesús lo va a decir la caridad cubre multitud de pecados pero solamente hacer el bien sin conversión sin vivir en gracia no es suficiente porque uno se cansa uno se desgasta y no va a hacerlo todo como debería de hacerlos en cambio cuando es la gracia esta virtud que Dios nos da al estar con él que es lo que nos mueve pues nos dará la fuerza aunque a veces humanamente pues no será siempre fácil ok versículo 35 dice nuestro versículo 35 y lo ponían a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según la necesidad que tenía el versículo 35 nos dice a los pies de los apóstoles confrontar el capítulo 3 versículo 6 y nota de que sirve revestir los muros con piedras preciosas si Cristo se muere de hambre en la persona del pobre esto lo decía San Jerónimo es un concepto muy propio de la tradición de la iglesia que los bienes de la misma pertenecen a los pobres la didascalias dice a los obispos es un documento gobernar pues debidamente todo lo que es dado y lo que entra en la iglesia como buenos ecónomos de Dios según el orden para los huérfanos y las viudas para los que tienen necesidad y para los extranjeros sabiendo que Dios os ha dado este cargo de ecónomo pedirá de ello cuenta a vuestras manos o sea fíjense todo lo que la iglesia tendríamos que estar haciendo o sea ya aquí es una cuestión muy fuerte para meditar vamos a ver que es lo que dice la nota de Hechos de los Apóstoles 3.6 3.6 dice así dice 3.6 5 más Pedro dijo no tengo oro ni plata no tengo ni plata ni oro pero lo que tengo eso te doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno levántate y anda y el 3.6 nos dice los apóstoles eran pues tan pobres como su maestro el dinero que se les llevaba era destruido por ellos a los cristianos pobres el Dante alude a esto en el paraíso por boca de San Pedro Damián presentando a los apóstoles magros y descalzos y en el célebre discurso de San Benito bueno ya nos vienen algunos comentarios ok y por último vamos a ver el versículo 36 dice así así también José a quien los apóstoles pusieron por sombrer el nombre Bernabé lo que significa hijo de consolación levita y natural de Chipre tenemos una nota al pie de página dice así Bernabé es presentado aquí prestigiosamente a causa del papel importante que desempañará después ya sabemos que va a ser martirizado va a ser el primer mártir apedreado y que van a depositar las ropas de lo que le están apedreando lo van a depositar a los pies de Saulo que se va a convertir en el gran Pablo bueno dice Filión hace notar que el sobrenombre que le había dado por los apóstoles parece puesto aquí en el sentido de buen predicador esto confirma en el oficio de su fiesta que es el 11 de junio donde se dice que al hallarse por el emperador Zenón su cuerpo martirizado en la isla de Chipre tenía en su pecho el evangelio de San Mateo copiado por la mano del mismo Bernabé bueno estas son las notas al pie de página de la Biblia comentada de Strombinger ok ya vimos que dice antes que dice después ya vimos versículo por versículo podemos entender mejor ahora viene la meditación aquí en la meditación pues que te dijo a ti que te dijo a ti este texto entonces vamos a ayudarnos un poquito con lo que nos digan los padres de la iglesia sale y lo leemos a ver lo que alcancemos a leer aquí está la lectura del texto y dice presentación este es el segundo de los tres sumarios que hay en los primeros capítulos de hechos los otros dos son 2.42 al 47 y del 5 capítulo 5 11 al 16 y es el favorito de los autores primitivos como puede verse por la abundancia de comentarios a disposición Agustín cita este texto más de 50 veces en sus escritos y a menudo lo hace como en este caso para mostrar el poder vinculante del amor entre los creyentes como reflejo del amor trinitario otros como Basilio y Crisóstomo reflexionan sobre la paz de mente que proviene de no considerar nada como propio o sobre lo sencilla que es la verdad sobre esta vida presente aquí se puede apreciar el entusiasmo de los padres al contemplar la descripción que hace Lucas de lo que puede ser la comunidad cristiana los que tienen un solo corazón pueden estar separados en el cuerpo pero no en el afecto San Fulgencio como son como uno que ha nacido de la misma madre esto lo dice Beda lo que pertenece a Dios pertenece a todos San Cipriano de modo que no carecían de nada San Juan Crisóstomo para mostrar que estaban deseosos de pisotear la codicia ponían sus posiciones a los pies de los apóstoles San Jerónimo amontonaban tesoros donde no puede haber pérdida Arator el espíritu de Bernabé el hijo de la valentía fue fortalecido por el espíritu de la consolación bueno estos son así como una presentación vamos a ver que es lo que alcanzamos a leer versículo 32 la multitud de los creyentes dice la Trinidad está unida por el amor se acercándose a Dios muchas almas por la caridad son una sola alma y muchos corazones un solo corazón que hará la fuente misma de la caridad en el Padre y en el Hijo no será allí con mayor razón la Trinidad un solo Dios si pues la caridad de Dios derramada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado hace que muchas almas sean una sola alma y que muchos corazones sean un solo corazón cuanto más el Padre el Hijo y el Espíritu Santo serán un solo Dios una sola luz un solo principio San Agustín luego Dios es amor porque si la caridad que difundió que difundió Dios entre los hombres hizo de muchos corazones uno y de muchas almas una sola alma como los primeros creyentes que mutuamente se amaban está escrito en los hechos de los apóstoles tenían una sola alma y un solo corazón en Dios luego si tu alma y la mía cuando tienen un mismo pensar y recíprocamente se aman se hacen una sola con cuánta más razón Dios Padre y Dios Hijo serán uno solo Dios en la misma fuente del amor San Agustín la riqueza de la pobreza de esta forma no tenían nada y lo poseían todo lo tenían todo a su disposición porque habían renunciado a poseer cualquier cosa como propia quien está persuadido de que todos los bienes son comunes a todos se convierte en dueño no solo de lo que posee sino también de lo que poseen los demás como si fuera suyo propio quien se aísla de los demás y considera que es dueño de cuanto posee no llegará a ser dueño ni siquiera de eso es fácil demostrarlo el cristiano que no posee absolutamente nada ni casa ni mesa ni siquiera el necesario vestido porque ha renunciado a todo por amor a Dios gozará como bien propio lo que pertenece a otros y recibirá todo aquello de lo que tenga necesidad así pues no teniendo nada lo será todo en cambio quien se reserva para sí mismo una sola cosa ni siquiera de ella será dueño nadie da a quien posee y por ello cuando uno considera algo como suyo será en realidad de los ladrones de los traficantes de los cambistas y de todos los que viven como ellos San Juan Crisóstomo el amor produce amor y no solo por esto sino que gracias a las reuniones crecía el amor y por el crecimiento del amor era necesario confiar en Dios la oración del pueblo se afirma era incesante como acostumbraban algunos aquí no solo da ánimos sino que también reprende y estemos pendientes unos de otros para estimularnos en la caridad y en las buenas obras también sabe que esto procede de sus reuniones así como el hierro estimula al hierro así también la comunión hace crecer el amor porque si una sola piedra frotada con otra piedra origina fuego cuanto más una alma unida a otra alma mira que no afirma para emulación sino para estímulo en la caridad ¿qué quiere decir para estímulo de la caridad? para amar más y ser amado se añade sin embargo y a las buenas obras hasta adquirir hasta adquirir ya me perdí ya hasta adquirir celo naturalmente en efecto si el hacer es mejor que el decir se afirma también posee fuerza la enseñanza así también vosotros tenéis muchos maestros que ejercitan su enseñanza con las obras y así pudiéramos seguir pero ya se nos está acabando el tiempo vamos a otro versículo el 33 nos dice así la generosidad y humildad de los donantes en verdad había gracia en todos ellos porque no había entre ellos ningún necesitado es decir no había ningún indigente por el abundante celo de los donantes en efecto no daban una parte y retenían otra ni siquiera lo daban todo en cuanto que era de todos suprimían así la desigualdad de en medio y vivían en gran abundancia y lo hacían con una con una mucha honra pues no se atrevían a ponerlo en las manos de los apóstoles ni lo presentaban con ostentación sino que lo ponían a los pies de los apóstoles permitieran que fueran los administradores y los hacían dueños para que en adelante gastaran pero no como si fuera de algo propio así se lograba que no se van a gloriaran la riqueza de mayor interés no haces esto porque vendes pródigamente tus bienes sino porque ambicioso quieres mantener tus derechos y cedes por un poco de tiempo lo que deseas que sea siempre tuyo así vender el campo fue no querer perderlo y de que aprovecha el patrimonio que perece mientras lo guardas y puesto bajo la bóveda del cielo lo posees más cómodamente el que lo deja entonces sacredor pide más intereses y guarda las riquezas donde no puedan sufrir menos cabo nadie gasta las riquezas eternas que van a parar ahí pues será siempre lo que haces que te deba el Señor bueno aquí lo vamos a dejar porque se nos ha acabado el tiempo déjenme leerles a ver lo que alcancé dice de todavía del versículo 32 la fe constituye el principio de la unidad por lo tanto todas las criaturas que poseen la misma sustancia pueden separarse una de la otra porque cada una de ellas no puede estar por todas partes en su totalidad ahora bien mediante la gracia de la fe las personas pueden estar separadas estando en distintos lugares puesto el corazón y el alma de los creyentes son uno mientras no estén separados por el afecto del corazón también algunos fieles se hacen infieles cuando se separan del conjunto de aquella sola alma esto habla de lo que tiene que ser la iglesia y cuando me refiero a la iglesia me refiero a todos tanto sacerdotes como laicos y obispos imitadores de Dios esto es hacerse de veras hijos de Dios Padre según las leyes del cielo todo lo que es de Dios nos es común a todos para nuestro uso y nadie es excluido de sus beneficios y dádivas de modo que todos los hombres gocen por igual de la bondad y largueza de Dios quienes habían abandonado totalmente las cosas del mundo jamás preferían gloriarse con la nobleza de su nacimiento al contrario como si hubiese nacido de la misma madre la iglesia se alegraban juntos con el mismo amor propio de los hermanos y aquí tenemos materia increíble para meditar ahí se los dejo de tarea a mí de verdad me está poniendo unas cachetadas guajaloteras bien bien interesantes no les dije yo al principio pero este es uno de los textos junto con 242 que yo tenía como meta cuando formé un grupo de jóvenes ya jóvenes grandes y nos reuníamos y tratábamos de vivir esto y como a veces uno por las actividades y tantas cosas va perdiendo esos o va haciendo un lado de sus sueños o esa meta ese deseo ese llamado que Dios hace a nosotros bueno muchísimas gracias ya les dejo a ustedes la oración que te hace decir a ti este texto si tú estás dentro de este contexto de la caridad y a que te quieres comprometer vamos a terminar con nuestra oración que dice así Dios Padre Todopoderoso en el nombre de tu Hijo Jesús por su sagrada pasión por su presencia real y misericordiosa en la Santa Eucaristía por el corazón doloroso inmaculado de María envía tu Santo Espíritu para que por su santa y poderosa unción nos otorgue la salud del alma y del cuerpo protegiéndonos de toda amenaza actual o futura permítenos caminar bajo el manto de María nuestra madre amorosa tu hija dilecta y llena de gracia junto a San José a todos los santos cuyos méritos ha reconocido y protegidos por San Miguel Arcángel y sus milicias celestiales quien como Dios nadie como Dios amén la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén hago una pausa cortamos transmisión pero regresamos en unos minutos con lección divina pero ahora del evangelio del día de hoy recuerden Dios es amor y te ama y te ama Gracias.